Quisiera morirme de igual buena peda Por eso llamarte me trajo de ella más A través del barbo la mero fumará Las ganas de ver que no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Pero me arrepiento, me da el coraje Fue la decepción más grande que te digo Lo que tú me hiciste, peor querido Dime caminero, ¿cómo sabes de pena? A los montos tragos, me olvido de ella Ella me cambió con unas monedas Hoy quiero volver mejor que no verla Porque yo no quiero saber que es vida Rigo de sus besos, volver me lastima A través de sus besos ya sigo bien yo Pero con un loco me ha sigo queriendo Me ha sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo